El atletismo es uno de los cinco deportes destacados en los próximos Juegos Mundiales de Policía y Nilsson Massa competirá allí. En estos momentos me da una preparación excelente y pues ahí estamos con el señor patrullero Lemus que también es de aquí de Colombia, creo que es la competencia más fuerte en estos momentos, pero si estamos trabajando para mejorar creo que nos va a ir muy bien. El cadete Massa es una carta definitiva en los 200 y 400 metros llanos. Hace ocho días estuve en el Panamericano Juvenil en Montocanadá, en el cual me fue muy bien gracias a Dios y pues ahí seguir trabajando para lo que viene ahora en el Mundial de Policía. Tecondo, natación, tiro y ciclismo complementan las modalidades que harán parte de los Juegos que inician el próximo 26 de septiembre en Bogotá.